Ahora Fabio Pecchia hacia Somese, bueno el recorte ante Iván Córdoba, Somese que busca el lanzamiento y ha estado a punto de llegar el cero. Lo que parecía ya el segundo tanto paliente Somese en ese recorte, gran lanzamiento el despeje de Perucci y Pecchia. Era un gol absolutamente hecho, ahora se equivocó Iván Córdoba. Somese que ha quedado tendido en el terreno de juego, también Fabio Pecchia y ahora Giorgatos. Están en condiciones de proclamarse campeón, pero para eso ha dicho que tiene que empezar a sacar adelante muchos partidos. El Inter de Milán que tenía a Vieri dentro del área, lo mismo que a Zamorano, pero ese medio de Giorgato finalmente fue rematado por Moriero a las manos del guardameta del Torino. El lanzamiento, el propio Fabio Pecchia. Ahí tenemos repetido ese lanzamiento de Fabio Pecchia. Marcelo Lippi que había declarado que el punto de partida para intentar alcanzar a la cabeza de la tabla y a los equipos que están por encima del... Lippi con todo sigue siendo el mejor de los técnicos que ha tenido el Inter de Milán en los últimos 4 o 5 años.